Señoras y señores, bienvenidos a esta ronda del casting en la cual definiremos cuál de ustedes, si alguno, continúa imitando a Iván Cruz durante esta temporada. Les deseamos lo mejor y la mejor. ¡Listo! ¡Eso va a salir! ¡Eso va a salir! ¡No! ¡Eso es un blooper! Vamos a contar algo, señores. Eso es un blooper. Yo nunca me equivoco. Señores, Iván es cruces. Vamos a contar lo siguiente. Y a todo el público que nos ve. Cada vez que existe algún error, alguna equivocación, alguien se pone nervioso, tartamudea, cualquier miseria que exista dentro del pueblo de Yo Soy, incluido el jurado, quien sea, todo sale al aire porque el Señor da la orden para que todo salga al aire. Pero cuando él se equivoca, tartamudea, dice algo incoherente a su chiste, dice alguna mala palabra, habla por teléfono, se tiene que ir al baño, lo que tenga que hacer, no va, se corta. Y ahora yo quiero, levante la mano a quien quiere que salga a esta equivocación. Nadie, nadie, ¿qué te pasa? Nadie, nadie, baje los mangos, que locos. El sindicato, el sindicato. El pueblo de Yo Soy decide y esto va a salir. Muy bien. Después de esta miseria de Ricardo Morán, podemos continuar con la... Mariposa negra. Me encanta esta palabra, depuración de Iván es cruces. Señores, les deseamos toda la suerte del mundo después de esta jocosa introducción y adelante, los escuchamos. Yo me llamo Jorge Luis Orias Aire, y yo soy Iván Cruz. Que mañana más tarde, ¿qué será de mí? Que soy un perdido, que soy un don nadie. Que mañana más tarde, ¿qué será de mí? Yo me llamo Jorge Luis Faustor Beraste, y yo soy Iván Cruz. A quien de otros antes fue, aquella que gozaba en otros brazos por placer. Yo sufrí su falsía, yo sufrí su traición, ¿por qué no entendiste que te amaba de ver esa? Yo me llamo Jesús Aparcana, y yo soy Iván Cruz. Mis vidas a nadie le importa, ni el camino que llevo. Mis vidas a nadie le importa, ni el camino que llevo. Gracias. Siguiente, por favor. Yo me llamo Raúl Pizarro, y yo soy Iván Cruz. Déjenme vivir en mi vida, yo no soy malo con nadie. Déjenme vivir en mi vida, yo no soy malo con nadie. Muchas gracias, el jurado tomará una decisión. Muy bien, el jurado ha deliberado y ha tomado una decisión. Quien continúa la siguiente ronda, como Iván Cruz, es... Jorge Luis Faustor. Muchas gracias.